Saludos Gustavo Cárdenas, bien, voy a seguir haciendo la misión entonces, aunque ya se han ido la mayoría ya, pero hoy día lo termino, sí o sí, sí o sí. No, no, es por allá. Así es pues, cuestiones técnicas de hacer un en vivo, ¿no? ¡No! Maldita sea, vine aquí para ayudar, Tucker me envió. Espera, espera, dije que vine para ayudarte. ¡No! ¡Tú estás con ella! ¡Eres el campo de trabajo! No, no, estoy con Tucker, yo hago incursiones para ella, sí. Me muero de hambre, yo no obedecía sus reglas y dejaron de alimentarme. Oye, es un campo de trabajo, todos tienen que trabajar. No soy una esclava, no regresaré, ¿entiendes? Prefiero morir aquí afuera. Bueno, está bien, bien, maldita sea. Adelante. Ya llegó, creo que ya voy a llegar a ese final secreto, si es que hay, si es que no me han vacilado. Bueno, saludos, Alan Ramírez. Saludos desde Panamá, Hermes, Real. Miguel Fuentes, este juego solo está para Play 4. ¿Bien? ¿Nada? ¿Todavía? ¿No hay nada? ¿Aún la misión? ¿Principal por ahí? ¿Aún nada? ¿Regresamos por aquí? Josmar Molina, ya está, preparé mis tacos de Al Pastor, dale duro cracks. Si, no, todavía es temprano, pero todavía no son... Aquí donde estoy no son más que las 11 y 23. De la noche. Hoy sacamos el final secreto, amigos. Si es que no me han timado. Está bien. Abre. Alegra verte, Dick. De nuevo. Hola, Damon. ¿Qué tal va el comercio de armas? St. John, tengo un trabajo para ti. Cope. ¿Quieres que Manny trabaje en tu moto? Solo hay una forma de que eso suceda. Debo hacer incursiones para ti. Sí, te escuché. Necesito que te encargues de un campamento de merodeadores cerca de esas cabañas quemadas en la carretera Cascade. Sí sabes dónde es, ¿no? Sí, lo sé. Háblame por radio si quieres saber más. Amigos, ¿vieron o no? Que hay una nueva misión ahí. Misión principal. ¿Lo viste? Lo vi en la parte superior. No soy un muerto. Veo el campamento de Aaron May. De frente, me voy por acá. ¿Qué novedad con esto, ah? ¿Qué me mandarán a hacer ahora? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se avecina? Ni bien entrepasó esto. Oigan, tenemos un maldito muerto aquí. Mira, ¿quién ha regresado? No soy un muerto. Oye, espera, espera. La conozco. Guarda esa cosa, la encargaré. Bueno, encárgate de ella. No es mi problema. ¿Esta es tuya? Es una mierda, pero sirve. Ah, ok. No sé si quieras quedarte, pero puedo pedirle a Ricky que la revise. Traje recompensas. Para Truiki. Ok, entonces, quizá debería presentarte a Joe Hasling. Él es el comprador de artículos. Él está por aquí. No me quedaré. No en un maldito campamento. Sí, haz lo que quieras. Escucha, mientras estás aquí, quisiera que conozcas a... a... a alguien. Su nombre es Sara. Ella tenía una hermana que... Bueno, su hermana me recuerda a ti, así que creí que tal vez podría agradarte. Tenía una hermana. Era mayor que yo. Insoportable. Me recuerda algo a mi hermano mayor, Busser. De hecho, no es mi hermano de sangre. Éramos hermanos de motoclub. Y ese líder de seguridad de aquí deberías conocerlo también. Te dije que no me voy a quedar. ¿Y te escuché? En serio, haz lo que tú quieras. ¿Qué clase de arma tienes ahí y llevas suficientes municiones? Tengo suficiente, me alcanza. Yo siempre me aseguraba de hacerlo. Pero regresó Lisa. Lisa, ¿se acuerdan, no? Aunque ahora ya está pelada, pero cuando estuve con pelos... ¿Se acuerdan de esa misión donde me la encontré? Y ella se había unido a los muertos. Pero ya regresó arrepentida y con hartas orejas para vender en el comerciante. Lo cual es una misión completada, una misión principal de la historia. Ahí mismo dice, mira, trabajo de la historia. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me aparecen mis misiones de la historia? Algo muy raro se avecina. ¿Toker? ¿Toker? ¿Dickon, St. John? ¿Dickon, St. John, el talker? ¿Dick? ¿La encontraste? Ah, sí, sí, todo bien. Y va de regreso. Espera, ¿la dejaste ir? ¿Sola? Tomó una de las fotos de los invasores. Ella dijo que podría encontrar el camino de vuelta. No quería mi ayuda. Ah, maldita sea, Dick. Debiste traerla de regreso. ¿Por qué, Doc? ¿Por qué? ¿Algo anda mal? ¿Hay alguna razón por la que ella no quisiéramos? No, claro que no. Es que... Alguien como Rose no tiene ni maldita idea de lo que hay allá afuera. Bueno, no lo sé, pero tal vez sí. ¿Saint John fue? ¿Qué raro, no? ¿Qué raro? ¿Toker era Lisa? Un poco rariño eso. ¿Saint John? Ven a Hot Springs cuando puedas. ¿Toker te escucho? ¿Saint John fuera? Nuevo trabajo, nuevo trabajito. Con harta lluvia y más tu motito. Marco Gutiérrez, yo solo sé que nada sé. Está un poco raro tu comentario. Brian Ortega, se ve muy chévere el juego. Yo tengo PS4 y desde que me enteré que salía me gustó y quiero comprarla. Pues anímate, gamer. Es un... Para mí es un juegazo. Te lo recomiendo. Vamos a hacer su cebicha misión. ¿Qué dice? ¿Investiga la última ubicación conocida? Pero, ¿por qué? ¿Solo me manda ahí? ¿Hay algo por aquí para investigar? investiga las huellas esa chica está bien mensa dice Marco Gutiérrez recontra, recontra loca las huellas van por aquí y hay que investigar algo más ¿dónde? ¿dónde está esto que estoy buscando? según dice baja por aquí y aquí no más queda, hay que buscar necesito esto ¿dónde está ese bendito objeto que tengo que encontrar? según dice está por aquí aquí es ah, mira, por acá lo ponen bueno, ¿a dónde? tengo tengo que revisar más cerca infíltrate y le ver a los renes hay renes por ahí Luis, si van creo que unos tipos lo tienen encerrado parece, ¿no? ya escuché voces han de estar por aquí ¿cuántas personas viven ahí? ¿el departamento? ¿cuántas? pero qué carajo no puede ser trampa pa' vos no, no me vayas a matar a mi ren tres nomás, ¿era? no más, no más solo cállate y te voy a liberar ¿qué? ¿qué? tú no levántate, me envío Copland oh, por Dios gracias, gracias vamos nos estaban siguiendo en una incursión por provisiones no sabía qué hacer oye, cállate puedes correr ¿qué? sí, sí entonces hazlo ve gracias le diré a Copland que salgaste mi vida misión completada ¿por qué? ¿dónde está ese final secreto? ¿dónde? que ya lo quiero ver ¿bien? ¿qué hay para hacer por acá? ah no, esa misión no me la sabía no me la pude hacer vamos a hacer un viaje por acá para seguir haciendo las misiones y por fin ya me salga la misión principal misión secreta que anda escondida en el juego haciendo así misiones secundarias ha ido saliendo algunas misiones principales voy a seguirla o sea que hoy día la termino sí o sí y ya mañana o pasado estaré comenzando con un metro lo he visto antes abre encontré a tu hombre está vivo apenas va hacia allá a pie tal vez quieras enviar a alguien eso haré gracias St. John Copland fuera ¿estás aquí por tu moto? hola solo estoy viendo pues sí wea por la moto vemos sí ¿qué quieres? Dick tenemos un problema sí ¿qué pasa? ¿recuerdas que Alcai dijo que vieron a los muertos dirigiéndose hacia acá? sí lo recuerdo dijo que no intentó detenerlos bueno los vimos explorando Hot Springs un par de hombres los siguieron hasta su campamento en los acantilados al sur de los cráteres gemelos malditos muertos no te preocupes por eso me encargaré de ellos tengo una cuenta que saldar ¿saldar una cuenta? ¿de qué estás hablando? eh olvídalo una cuenta que saldar oye amigo solo estoy viendo Josmar interesante cómo se extiende el juego sí interesante cómo lo está poniendo el juego de esta forma seguir avanzando más en sus misiones secundarias como para que te entretengas te engaches un poco y te va haciendo aparecer las misiones principales de a poquito Nick habla Cobb ¿estás ahí? Cobbland sí, sí aquí estoy yo supongo que tienes otro trabajo para mí bien pasaré por ahí y con fuera hola Roberto Zúñiga está un poco lejos así que hago un viaje rápido ahí para llegar más rápido hacer esa misión ya nos llamaron para hacer otra misión más secundaria pero vamos a ver todavía son 11 y 40 hoy lo terminamos sí o sí hoy acabamos con Days Gone sacamos el final secreto si es que lo hay busca el campamento hice una cuenta que es al dar saludos de Nilsson Ortiz gracias por unirte al stream Mierda no no un franco de esos cabritos que están ahí campeando no hay manera ¿no? mira solamente es la única entrada por aquí me va a dar duro este men es que va bien ¿no? bueno a los brutos son tres más que faltan ¿cuál es tu nombre idiota? quiero saber a quién estoy matando regresa a tu puto desea que viniste entrete ¿quieres ser un muerto? déjame ayudarte ¿horda creó? ¿horda? escucho muchos freakers mira mira hay una horda hay una horda ahí abajo mira mira amigo amigo mira lo que viene ahí ¿qué es eso? no entiendo ¿qué pasó ahí? ¿por qué hay una reunión? no quieren morir amigo se viene la horda se viene la horda más vale aquí corrió que aquí murió hay una horda por aquí oculta pero no no hay ninguna horda que esté por aquí cerca parecía falsa alarma y un Me llamo Toc. Valgo Gutiérrez, oculto. Después de esta hago la misión de Iron Maid en el que no encontré al tipo que me mandaba a buscar. No voy a hacer que tenga que hacer eso para seguir avanzando y me aparezca la nueva misión. Es Dick, déjalo pasar. Oye, ¿cómo te va? ¿Cómo te vas, Annie? ¿Qué quieres? Dick, gracias por pasar. ¿Qué, de nuevo? ¿Recuerdas a Larsen? ¿El que vio a esa chica en Marion Forks? ¿El tipo del que te conté? Sí, lo recuerdo. Bueno, volvió ahí para ver qué más podía encontrar y no ha regresado. Creemos que lo secuestró un grupo de errantes que se ha estado moviendo por los bosques de Belknap. Mierda, ¿dónde lo vieron por última vez? En un edificio en el lado oeste de la ciudad, el Hotel Old Wagon. Sí, lo conozco. Gracias, Dick. ¡Maldición! Te lo agradezco. ¡Detente! Investiga la última ubicación conocida. Otra más. Apuesto que estás aquí por tu moto, ¿no? Vamos a por aquí. A llegar más rápido. ¿Qué? Marco Gutiérrez, oye men, ¿esos bastardos te engañaron con el final? ¿Tú crees? Mira, alguien que me pueda dar alguna chance a ver de buscar ahí en Google si este Days Gone tiene final secreto. Solo si tiene nada más. No se vayan a spoilear también ustedes. O no me vayan a spoilear a mí si es que dice algo. Pero a mí me parece que puede ser, ah. Ah, aquí vamos. Salvador Camacho, ¿qué pasó de qué? ¿Eso debería pasar? Te lo agradeceré, Marco Gutiérrez. Toque, estoy en el hotel Old Wagon. Voy a entrar. ¿Ves a Larsen? ¿Está ahí? No lo sé, pero si está, voy a encontrar los engines fuera. Salvador Camacho, mira, estoy haciendo misiones secundarias. Ya terminé el juego, ya salió el final, salieron los créditos. Pero después del juego me han salido para hacer otras misiones principales. Lo cual no debería ocurrir si ya el juego llegó a su fin. Y me han aparecido varias misiones principales. Creo que ya como cuatro misiones principales. Pero no aparece enseguida, sino cada vez que voy haciendo misiones secundarias. Por eso lo estoy haciendo. No voy a decir que haya algún final oculto o secreto. ¿Quién era? Pero no sé, así me han dicho antes en los comentarios. Qué demonios. Maten al hijo de... Así dicen, ¿no? ¡Vienen hombres! ¡Ayuda! ¡Estoy aquí dentro! ¡Santigando! ¡Él lo mató! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Mira ese man! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Mira! ¡Para la silla! ¡Mira, mira! ¡Cuidado! ¡Mira más real! Bueno, no he comprado el juego. Pero God of War tiene su final secundaria. Sí, justamente el God of War tiene su final secundaria. O un final oculto. Eso es cierto. Sí lo he jugado también. Libera al rey. Debe estar por acá arriba. ¡Pensé que era Busser! ¡Corre! Marco Gutiérrez, creo que sí, vi varios vídeos que decían los finales ocultos y hay más de uno. Más de un final oculto entonces. Entonces le sigo, pues. Si es que ya dice eso, le sigo nomás. Voy a hacer la misión de acá. Me pidió que regrese. Marco Gutiérrez hizo lo que decían. A ver, le voy a seguir nomás. No spoilers, pues. No spoilers. Porque si tú me cuentas lo que ha pasado en el final secreto, ya no voy a querer jugar ya. Abre, no tengo todo el día. Está bien. Abre. Hola, Vic. ¿Qué tal te va? ¿Cómo te va, Ben? St. John, tengo un trabajo para ti. Te escucho. Busca a Ned Walker. Usa una bufanda roja. Él y su grupo llegaron a mi puerta la otra noche. No lo dejamos entrar. Mató a uno de mis guardias y se fue. ¿Hiciste que alguien lo siguiera? Está escondido en un campamento de merodeadores al norte de la montaña O'Leod. Creo que sabes dónde está. No, pero lo encontraré. Bien. Vamos para acá. Marco Gutiérrez, a ver, mándame esa pista. Solo la pista, nada más. Yo no he jugado ese juego, dice Salvador. ¿Te refieres al... al God's War? Que me acuerde, por acá había una horda. ¿Cómo que estás ahí? Encontré a Larsen. De ver... ¿Cómo estoy en el campamento? Enterado. Como fuera. Aguanta ahí, aguanta ahí. Mira, 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 mira. Es una horda. Mira cómo corren esos desgraciados detrás de una sola comida. De un menado. ¿O Brian? ¿O Brian? ¿Por qué estás en este canal? Intentamos contactarte en nuestro canal. Bueno, perdí el radio la noche en que pasó todo eso. ¿Volvió? ¿Costosa? Sí, pero no gracias a ti. Me alegra. Hay... Algo que debo decirte. Entonces, habla. En persona. No lo creo. Es importante. ¿O Brian? Mierda. No, no, no. El viejo cementerio Pioneer está en las cascadas del norte. Sí, claro. Lo conozco. Reúnete conmigo ahí. Por favor. Nueva misión de bloqueada de O'Brien. Vamos a ver qué dice. Oye, Rupa. ¿Quién era el hombre al que mató? Un chiquillo. Todos lo llamaban Goff. Voy para acá, mejor. Marco Gutiérrez Nero. Goffer, ¿cuántos años tenía? No me digas. No me digas qué es esta. Ahora, vamos a ver de qué trata. Si pasaras más tiempo en el que mató y conocieras a los chicos, tal vez encontrarías una razón. ¿Cómo que fuera? No sé, puede ser, ¿ah? Puede ser que ya este sea el final. El final que estoy buscando. Encontré a Larsen. Debería estar en camino a Larsen. Buen trabajo. Le diré a Alka y que lo busque. Detectamos más muertos avanzando al norte hacia Belknap. Necesitamos todos los hombres que podamos irnos a su encuentro. Choker, ¿no? Atención. ¡Atención! 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 Jake, habla Tok. Pasa por aquí. Dejo trabajo para ti. ¡Tok! Está bien. Veré si puedo. Y con fuera. Vea la zona de aterrizaje. Aguanta, está ahí creo ya. Ya llegó ya. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Me creas o no, me da mucho gusto verte de nuevo. Esta noche en la isla Wizard las cosas no salieron bien. ¿Qué puedo hacer por ti, O'Brien? Vengo a advertirte. ¿Advertirme? ¿De qué? ¿Recuerdas cuando te dije que los infectados evolucionaban? Claro, sí. Un friker es un friker. ¿Qué diablos me importa? La cepa del virus, su efecto en los sistemas nervioso y linfático de los seres humanos está creciendo de manera exponencial. Ellos siempre supieron, claro, lo que pasaba. Mis superiores. Por eso eran tan discretos, cautelosos. Ya vienen. Lo siento. No hay nada que puedan hacer para detenernos. Nadie puede hacer nada. No hay nada que hagas, no hay nada que lescamos. Si, ¿as está bien? Tombaño. me quedé con la boca abierta increíble o Brian está evolucionando o Brian estaba infectado dice que los Freakers evolucionan en serio y viste como salto el O'Brien al helicóptero mismo Freaker qué cagada tal no supe qué hacer cuando lo vi así y sabes cuál es lo interesante de esto que esto no va a quedar aquí va a haber una continuación no sé si será una expansión o la parte 2 del juego porque tiene lógica nos hemos quedado preguntándonos qué va a pasar esto es Radio Libre Oregon la verdad les dará la libertad no lo puedo creer hasta ahora no lo puedo creer hasta ahora ahora van a arrasar con todo y van a eliminar a quien se interponga en su camino pero hemos sobrevivido y no nos rendiremos ahora somos luchadores hemos sobrevivido dos años en la mierda en el maldito carnaval y tenemos que estar preparados como ya dije antes no sabes nada al respecto pero sí estoy de acuerdo contigo todavía no termina marco gutiérrez continúa con datos gomplis para saber el verdadero final ¿este no es el verdadero final? ¿hay otro final? ¿de verdad? ¿o me estás ahí? ¿me estás bromeando? yo pensé que ese era lo último no sé en verdad porque no puedo saber si ese sería el final o no a mí me parece que ese era el final porque fue una noticia sumamente importante marco gutiérrez ¿hay un final sobre enero? aparte de este bueno para mí este fue el final pero no sé ¿habrá otro final? confirmame eso voy a seguir haciendo mientras este acá para mí que será no creo que haya más pero voy a indagar mejor porque no quiero estar ahí jugando y al final no ya no jugar por gusto porque ya no creo que haya más que hacer porque eso es lo que nos contó este O'Brien para mí ha sido algo importante el más importante de todas las misiones y ya no creo que haya más vamos a ver después de todas las misiones vamos a ver de todas las misiones bien marco Gutiérrez entonces me confirmas ¿no? ese era el final oculto de Brian sin traje ya ese era el único final ya no creo que haya más ¿sabes por qué te digo que este debe ser el final? porque este en lo que es de enero van a concluir ahí porque lo están dejando con signo de interrogación porque no se sabe qué puede pasar no se sabe cómo la van a continuar o bien en un DLC del juego o bien van a continuar en la parte 2 de Days Gone así que eso está inconcluso por ahí escuché un DLC a fin de este mes pero es un rumor nomás es un rumor mato esta horda y me despido hay una horda por aquí va a acercarme un poco más con la moto esta horda me recuerdo porque al comienzo del juego cuando no tenía casi nada de armas no tenía ni resistencia casi muy pocas habilidades me terminó matando creo si bien no me acuerdo y me terminó asustando por ser la primera horda que me enfrenté aquí estás ¿a mí? ¿por qué haces bui amigo? ¿no sabes que con tu pistolita vas a traer a los freakers? ya vienen estos cabrones hay mero ayudadores que están por allá mira, mira a ver ¿cómo termina esta lucha? yo pago apuesta pago apuesta porque no, ya lo mataron ya ah no aún sigue todavía vivo pago apuesta a ver cómo va los freakers de su mirotador ya lo mataron ya al hombre están dispersados ¿por qué? ¡au! ah por la guía ¿no? Encima me están ayudando Por la bulla, por la bulla Ay, vienen muchos, vienen muchos La gritona Están callados Escucho gritos aún ¿Dónde puede estar el resto? No lo sé Pero falta un pocotón ¿Para dónde, ah? Oh, wow, wow, wow Mira, mira, mira Se acabó No estaban juntos Y no estaban separados Bien, amigos Se acabó Days Gone Ese fue el final secreto con O'Brien O'Brien estaba infectado Y su infección ha evolucionado Y dice que los Freakers están evolucionando Por lo que ya no van a ser Quizás más adelante más fácil de matarlos Pero lo ha dejado como interrogante Yo me despido aquí Estaré jugando Metro Exodus En la próxima transmisión Gracias por haber compartido Haber visto Haber reaccionado Al stream Gran juego este de acá Un juegazo Un juegazo Para mí ha sido un juegazo Entretenido Mundo abierto Buena historia Buena jugabilidad ¿Y qué más puedo pedir? Bueno, pido al menos un DLC más O La parte 2 Nos veremos gamers Y chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!